Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 31 de enero de 2021. Tema Amor. Texto de oro a los romanos. El cumplimiento de la ley es el amor. Lectura alternada, primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amados así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Lección sermón leeré de la Biblia, Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Mateo, y dos ciegos, que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿Qué queréis que os haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Vino a él un leproso rogándole, En cada la rodilla, le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Juan, En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáres mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. A los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, sabiendo, que fuisteis llamados, para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios, no hablen engaño, apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala, porque los ojos del Señor, están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones. Primera a los Corintios Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera, que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta, el amor, nunca deja de ser, pero las profecías, se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, se acabará, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos, cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, como fui conocido, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, es el amor, ahora leeré, los pasajes correlativos, del libro de texto, de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy, Dios es amor, mas que eso no podemos pedir, mas alto no podemos mirar, mas allá, no podemos ir, la parte vital, el corazón y alma, de la ciencia cristiana, es el amor, sin este, la letra es solo, el cuerpo muerto, de la ciencia, sin pulso, frío, inanimado, el amor, cumple la ley, de la ciencia cristiana, y nada, que no sea, ese principio divino, comprendido y demostrado, podrá ofrecer jamás, la visión del apocalipsis, abrir los siete celios del error con la verdad, o descubrir, las múltiples ilusiones del pecado, la enfermedad, y la muerte, y la muerte. El amor a Dios y al hombre, es el verdadero incentivo en la curación y en la enseñanza. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa, y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. La profundidad, anchura, altura, poder, majestad y gloria del amor infinito, llenan todo el espacio. Eso es suficiente. El lenguaje humano puede repetir solo una parte infinitesimal de lo que existe. El ideal absoluto, el hombre, no es más visto ni comprendido por los mortales que lo que es el principio infinito de éste, el amor. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador solo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporeidad como también la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al errado sentido humano a huir de sus propias convicciones y buscar seguridad en la ciencia divina. El varón de dolores comprendió mejor que nadie la nada de la vida la vida e inteligencia materiales y la poderosa realidad de Dios, el bien que incluye todo. Esos fueron los dos puntos cardinales de la curación por la mente o ciencia cristiana que le armaron de amor. El más alto representante representante terrenal de Dios, hablando de la capacidad humana para reflejar el poder divino, dijo proféticamente a sus discípulos, aludiendo no sólo a su tiempo, sino a todos los tiempos. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y estas señales seguirán a los que creen. La reputación de Jesús era exactamente lo opuesto de su carácter. ¿Por qué? Porque el principio divino y la práctica de Jesús fueron mal entendidos. Él estaba en acción en la ciencia divina. Sus palabras y obras eran desconocidas para el mundo, porque eran superiores y contrarias a los conceptos religiosos del mundo. Los mortales creían en Dios más bien como humanamente poderoso que como amor divino e infinito. ¿Quién está dispuesto a seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos tienen que plantarse tarde o temprano en Cristo, la idea verdadera de Dios. Lo que inspiró el intenso sacrificio humano de Jesús fue su deseo de derramar con liberalidad en graneros humanos que estaban vacíos o que estaban llenos de pecado sus riquezas tan caramente adquiridas. En testimonio de su mandato divino presentó la prueba de que la vida, la verdad y el amor sanan al enfermo y al pecador y triunfan sobre la muerte por medio de la mente, no de la materia. Esa fue la prueba más grande del amor divino que pudo haber ofrecido. Si el médico desconsiderado, la enfermera, la cocinera y el visitante por asuntos de negocios bruscos supieran y se condolieran de las espinas que clavan en las almohadas de los enfermos y en las de los que añoran el cielo y apartan la vista de la tierra, oh, si supieran, saberlo contribuiría mucho más a la curación de los enfermos y a la preparación de los que les asisten para la llamada de medianoche, que todas las exclamaciones de Señor, Señor. El benigno pensamiento de Jesús que se expresa en palabras como no os afanéis por vuestra vida, sanaría a los enfermos, capacitándoles así para elevarse por encima de la supuesta necesidad de afanarse por el estado físico y de medicinarse. Mas si falta el afecto sincero y se desatiende en el sentido común y los sentimientos humanitarios naturales, ¿qué cualidad mental queda para invocar la curación al brazo extendido de la justicia? Si el científico cristiano atiende a su paciente por medio del amor divino, la obra sanadora se realizará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su estado original, la nada, como el rocío ante el sol de la mañana. Si el científico posee suficiente afecto de la calidad del Cristo para lograr su propio perdón y ese elogio de Jesús del que se hizo merecedora la magdalena, entonces es lo suficientemente cristiano para practicar científicamente y tratar a sus pacientes con compasión y el resultado corresponderá con la intención espiritual. El pobre corazón adolorido necesita de su legítimo nutrimento, tal como paz, paciencia en las tribulaciones y un inestimable sentido de la bondad del amado Padre. El sanador que no tiene compasión por sus semejantes es falto de afecto humano y tenemos justificación apostólica para preguntar el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si el sanador no tiene ese afecto espiritual entonces le falta la fe en la mente divina y carece de ese reconocimiento del amor infinito que es lo único que confiere el poder de sanar el amor da a la idea espiritual más pequeña poder inmortalidad y bondad que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad las promesas se cumplirán la hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni despiertos ni despiertos ni despiertos ni despiertos ni despiertos ni despiertos